La Fuerza Aérea Dominicana informó que un helicóptero VEL-UH, matrícula FAD-3067, perteneciente a esa institución, sufrió un incidente durante el proceso de aterrizaje en la referida base aérea. Señala que los tripulantes se encuentran fuera de peligro, sin lesiones. Los mismos están siendo atendidos en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara para fines de observación médica y el cumplimiento del protocolo de manejo de incidentes de aviación. La aeronave se encontraba realizando un vuelo de práctica. La Comandancia General de la institución designó una comisión de investigación encabezada por el subcomandante general para conocer las razones que provocaron este evento. La misma está integrada por la Dirección de Seguridad Aérea y Terrestre, el Comando Aéreo y el Comando de Mantenimiento Aéreo.